soñarse recibiendo una herencia insinúa que se acerca el éxito largamente esperado por otra parte este sueño suele ser una prolongación del pensamiento cotidiano es decir que se está esperanzado en recibir una herencia por la inminente muerte de un pariente rico o por vivir una difícil situación económica la herencia por parte de un pariente lejano o desconocido en sueños son presagios de cambios positivos a nivel laboral los cuales traerán distinciones y reconocimientos por parte de personas superiores a nosotros soñar que un pariente cercano nos deje una herencia indica que recibiremos ayuda para suavizar la atención en algunas relaciones al interior de nuestro vínculo familiar los sueños en donde heredamos objetos se debe interpretar dependiendo del significado del símbolo que recibamos así lograremos realizar un análisis más detallado soñar que es un amigo quien nos hereda un dinero o propiedad indica que en la vida real sentimos que alguien está en deuda con nosotros este sueño puede reflejar sentimientos egoístas por parte del soñante soñar que tenemos un heredero ilegítimo es señal de que no deseamos aceptar algunas responsabilidades en la vida real lo que puede ocasionar inconvenientes en la relación con nuestra familia o superiores en el ámbito profesional si el heredero que vemos en sueño es legítimo indica que las expectativas respecto a un futuro exitoso serán bien recompensadas soñar que nos desheredan aun cuando en la vida real no esperamos ninguna herencia es indicio de pérdidas y contrariedades ocasionadas por distracciones y otros descuidos ¡Gracias por ver el video!